La persona a quien él le hizo alusión, vamos a comenzar el programa con Liz Gómez Quispe, licenciada en enfermería. Ha trabajado por 16 años en el puesto de salud de Marca Pomacocha y pertenece a la microred La Oroya y a la red de salud Jauja. Y actualmente laboran en el centro de salud de Santa Rosa de Saco en Junín. ¿Cómo está señora Gómez Quispe? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Tengo el audio un poquito remoto, por favor a ver si me ayudan con el volumen. Gracias otra vez por estar con nosotros, estamos muy bien. Y hoy usted pasó por la experiencia de vacunar al presidente de la república. ¿Cómo lo vio? ¿Estaba nervioso el presidente? Bueno, la verdad, primeramente para mí ha sido un honor, un gusto de haber vacunado a nuestro presidente de nuestro país. Y la verdad, no lo he notado nervioso. Eso fue un punto muy importante para mí. De esta manera me dio confianza para poderle vacunar. Estoy muy contenta. Así es, y bueno, yo lo que quería preguntarle es su experiencia con la vacunación. Ahora mismo el país ingresa en esta campaña de poner el hombro, de animar a la ciudadanía a vacunarse a medida que vayan llegando, por supuesto, las dosis y les toque, entre comillas, aplicarse la vacuna. Porque en las últimas semanas, lamentablemente, hemos visto mucha prevención, ¿no?, de un porcentaje de personas. Y el presidente ha hecho alusión precisamente a la esperanza y a la confianza a la cual usted alude, que hay que aplicarse, por supuesto, la vacuna. Y es no solamente nuestro derecho, sino también nuestro deber a la hora de cuidar a los demás. ¿Por qué no habría que tenerle miedo a las vacunas desde su experiencia, por supuesto, de tantos años? Bueno, la vacuna primeramente es súper importante. Desde hace décadas, la vacuna viene salvando vidas, ¿no? La vacuna es un escudo para el ser humano. Gracias a las vacunas, nosotros, las enfermeras, hemos llegado o estamos protegiendo de muchas enfermedades, ¿no?, en las Américas, por decirlo así, ¿no? Y algunas de estas están siendo erradicadas. Una vacuna es un acto de amor. Entonces, quien recibe la vacuna, más aún en esta época de pandemia que todos estamos viviendo, es súper importantísimo. Porque de esta manera, gracias a esta vacuna del COVID, vamos a lograr, todos como peruanos, a derrotar esta pandemia, ¿no? Usted lo ha dicho, una vacuna es un acto de amor. Yo quería preguntarle, además, por algo muy particular que tiene el Perú, a pesar de nuestras limitaciones, por supuesto, de lo que sabemos que nos falta en el sistema de salud. Lo que se ha desarrollado el Perú en los últimos años es una capacidad muy grande e importante para desplegar inmensas campañas de vacunación. Hemos tenido récords, me parece que en el año 2006 se vacunó a 20 millones de personas y hemos tenido esa capacidad, realmente, como repito, para poner en marcha operativos gigantescos de vacunación. ¿Usted está confiada que esta vez no va a ser la excepción? Porque, claro, de aquí a fin de año esperamos tener vacunados a la gran mayoría de peruanos que van a requerir esta vacuna contra el coronavirus. Definitivamente, claro que sí. Nosotras, las enfermeras, estamos capacitadas para esto. Enfermería, su punto importante, su fuerte, por decirlo así, son las inmunizaciones. Donde muchos no pueden llegar, una enfermera llega al lugar más recóndito de nuestro país. Ya que nosotras, nuestra labor está, estamos formadas para cumplir grandes retos. Asumir, asumirlo con bastante responsabilidad y con mucho cariño. Pues, nosotras tenemos que estar seguras de que las personas, todos los peruanos, desde que nacen hasta la tercera edad, tienen que estar protegidos. Y estoy muy confiada, muy segura de que todos vamos a lograr ser protegidos contra el COVID. Para terminar, enfermera Liz Gómez Quispe, ¿ha aplicado usted ya otras vacunas contra el coronavirus hoy? Claro, claro que sí. ¿Cómo lo ha notado? Son unas vacunas, porque lo que sabemos de la vacuna de Sinopharm, es que es una vacuna clásica, digamos. ¿Ha notado algún tipo de particularidad en la vacuna? ¿Algún tipo de reacción posterior a quienes ha vacunado? No, no. Simplemente es igual que las demás vacunas. La única diferencia que esta vacuna es, pues, la que te protege netamente contra el COVID. Así es. Por el resto, todo es igual. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, enfermera Liz Gómez Quispe, por acompañarnos en este día tan especial.